Los incas y los mayas, dos civilizaciones importantes y que influyeron mucho en la cultura de todo el continente americano. Sin embargo, al ser culturas muy influyentes e importantes, las similitudes que tienen ambas sorprenden, ya que al desarrollarse en el mismo continente, las distancias en las que se localizaban son muy amplias. Por ejemplo, mientras los mayas se desarrollaban en la península de Yucatán en México y partes de Guatemala, Bélice, Honduras y El Salvador, los incas se desarrollaban en Perú, en Sudamérica. Sin embargo, pese a las distancias, cabe preguntarse, ¿alguna vez estas dos grandes culturas, los incas y los mayas, llegaron a encontrarse? ¿Estas culturas llegaron a conocerse? ¿Tú crees que los incas y los mayas alguna vez se vieron las caras? Si quieres saber la respuesta, quédate a ver este video que de seguro te sorprenderá. Primero, antes que todo, hay que diferenciar las culturas, cada una, ya que al existir ciertas similitudes, se suele confundir muchas veces, sobre todo en las predominantes en México, la maya y la azteca, así que vamos a describir a cada una para poder diferenciarlas, ya que hablaremos de ellas a lo largo de todo este video. La cultura maya. La cultura maya es una civilización mesoamericana y que se situaba en la península de Yucatán y también en la mayor parte de Guatemala, Bélice y en el lado occidental de Honduras y El Salvador. Entre sus ciudades más importantes están Chichen Itzán en Yucatán, México y Tikal en Petén, Guatemala. Por su parte los aztecas tuvieron su origen en la zona central de México, específicamente en el Valle de México, hoy Ciudad de México. Su capital era Tenochtitlán y se expandieron a lo largo de México hacia las ciudades que hoy conocemos como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero e incluso partes de Guatemala. Se sabe que la ciudad maya de Tikal, antes de su decaimiento, tuvo contacto con Teotihuacán, otra ciudad importante azteca, esto según el libro Crónicas de los Reyes y Reinas Maya, descifrando la distanía de los ancestros maya. Los incas por su parte se desarrollaron en Sudamérica, siendo su capital la ciudad del Cusco, en Perú, y se expandieron a lo largo de casi todo el territorio sudamericano, en países en los que hoy son Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Argentina. El imperio incaico fue llamado Tahuantinsuyo y fue dividido en cuatro suyos, Antisuyo, Coyachsuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo. Sabiendo esto, prosigamos con el video. En Chichen Itza, México, existe un cenote llamado Cenote Sagrado, donde los mayas lanzaban objetos que ellos consideraban sagrados, como ofrenda para sus dioses. Según estudios científicos muy avanzados, que incluyen pruebas con rayos X, muchas de las ofrendas halladas en el Cenote Sagrado Maya de Chichen Itza procedieron de lugares como Panamá o Perú, lo que indica que los mayas y los incas sostenían relaciones comerciales. José Luis Rubalcabasil, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que esos resultados demostrarían la importancia religiosa del sitio y la existencia de redes extensas de intercambio. El líder del proyecto precisó que los investigadores de la Universidad de Harvard señalaron desde la década de los 50 del siglo pasado que diversas piezas obtenidas en Chichen Itza podrían proceder de otras regiones del continente, ya que se han encontrado que varias piezas eran de oro puro, propio de lo que hoy es Costa Rica y Panamá. Asimismo se encontraron que varias piezas eran de cobre con chapa de oro, cuyo espesor es de apenas un micrómetro y que está bien adherida al material con la que la pieza está hecha. Esto evidencia una tecnología muy bien desarrollada en la época precolombina en el Perú por la cultura moche, es decir, en estas piezas se encontraron influencia peruana. Esto tiene mucho sentido ya que es un hecho comprobado que existió una fluida comunicación comercial entre Centroamérica y el Imperio de los Incas. Precisamente por eso es que Núñez de Balboa, Pizarro, Almagro y Luque tuvieron noticias del Imperio de los Incas y decidieron ir a conquistarlo. A su vez, las enfermedades que trajeron debilitaron a la población de Centroamérica, que al existir actividad comercial entre Centroamérica y Sudamérica, varias enfermedades fueron al Tahuantinsuyo, una de ellas la viruela, la que muchos historiadores afirman que fue la causante de la muerte del Inca Huayna Capac. Sin embargo, ¿es cierto que una enfermedad hizo caer al Inca y posteriormente al Tahuantinsuyo? Esto lo respondo en un video que hice acerca de este acontecimiento. El enlace al video puedes encontrarlo en la descripción o aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, en las tarjetas. Después de ver este video, te recomiendo mucho verlo para entender la historia. Siguiendo con el tema de este video, según las investigaciones que se hicieron, se encontraron varias vasijas de oro en el cenote sagrado de Chichen Itza. La metalurgia del oro en América nació hace más de 3.500 años en Perú. Los conocimientos metalúrgicos comenzaron a desarrollarse paulatinamente y a propagarse hasta llegar a Mesoamérica a principios del periodo posclásico. Esto explicaría con más profundidad que desde Perú se fue esparciendo la metalurgia en toda América hasta llegar a América Central y luego a Mesoamérica, donde hoy es México. Todo lo que te estoy contando evidencia que sí hubo un acercamiento entre los incas y mayas, pero no de manera frontal, sino de una manera indirecta, ya que se encuentran vestigios de ambas culturas dentro de sus lugares donde se desarrollaron. Sin embargo, aún hay evidencias de que estas culturas sí tuvieron un gran acercamiento entre sí, y te las voy a resumir solo algunas, algunas evidencias de que ambas culturas se llegaron a conocer indirectamente. Existe una cultura en Colombia llamada muiscas. Los muiscas tuvieron contacto con los incas y también posteriormente con los mayas. Los muiscas hablaban el chipcha, una lengua que llegaba desde América Central. Esa lengua se extendió y dividió en varios dialectos en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y por supuesto en regiones de Colombia, Venezuela y Ecuador. De acuerdo con el estudio indígena colombiano de Teresa Arango. Esto indicaría que hubo un acercamiento indirecto, ya que se sabe que América Central tuvo mucho acercamiento con Sudamérica y que además que la cultura maya se extendió en territorios donde ahora son Guatemala, Bélice, Honduras y El Salvador, territorios donde se hablaba el chipcha, lengua que también hablan los muiscas y que esta cultura tuvo un contacto, un acercamiento con los incas. Otro ejemplo sería la palta. La palta llamada así en Perú o aguacate llamada así en México es una fruta que creció tanto en Mesoamérica como en Sudamérica. Existen evidencias de su consumo en el valle de Tehuacán, en Puebla, México, que tienen entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad. Su domesticación ocurrió en la región mesoamericana alrededor del año 5.000 a.C. pero sin embargo alrededor del año 3.000 a.C. se consumía en Caral en Perú. Caral es considerada la ciudad más antigua de toda América. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la palta o aguacate viajó desde Mesoamérica, México, hasta Sudamérica, Caral en Perú. Los incas en su afán de seguir expandiendo el Tahuantinsuyo llegaron al pueblo llamado Palta, un pueblo precolombino situado en Loja, Ecuador. El cronista peruano Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales de los incas, relata como Tupac Chupanqui, al conquistar la zona sur de Ecuador, en la que habitaban un grupo de nativos llamado los paltas, llevó esta fruta al Cusco y que aparentemente ese es el origen del nombre que se le da a Perú, a la palta. Esto significa que la palta o aguacate se extendió desde México hasta el sur del continente, llegando a Perú y estableciéndose en Caral. Esto es un indicio que hubo un acercamiento indirecto entre ambas culturas. Algo así sucede con el maíz, otro producto que se sembró y cosechó en Mesoamérica y en Sudamérica. Los antiguos agricultores en lo que ahora es México dieron los primeros pasos para domesticar el maíz. La mayoría de historiadores creen que la domesticación del maíz se llevó a cabo en los valles de Tehuacán, en Puebla y en Oaxaca, México. Se cree que alrededor del 2500 a.C. comenzó la expansión de los cultivos a través de una gran parte de América. Un estudio realizado en 2002 demostró que el maíz se extendió desde Mesoamérica a Centro y Sudamérica a lo largo de dos trayectorias principales. El maíz es considerado uno de los productos claves dentro del imperio de los incas. Debido a la importancia que tenía el maíz, se utilizó para realizar ofrendas en las ceremonias religiosas y también se acostumbraba a poner mazorcas de maíz junto a los objetos valiosos en las tumbas del inca. El maíz, al igual que la papa y la quinoa, formó parte de la gran alimentación de los pobladores pre-incas e incas en el antiguo Perú. Esto demuestra una vez más que de manera indirecta ambas culturas tuvieron un gran acercamiento. A manera de conclusión, si bien es cierto que no hubo un acercamiento frontal entre incas y mayas, podemos concluir que sí hubo un vínculo indirecto entre ambas civilizaciones. Hay evidencias de que hubo un nexos entre ambas culturas y entre ellas tenemos las ofrendas halladas en Chichen Itza, el cultivo de la palta o aguacate y el maíz. Entonces, los incas y mayas sí tuvieron vínculos, a pesar que sea de manera indirecta, sí tuvieron vínculos. Una historia muy interesante que debe ser compartida. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal. Eso me ayudaría a que siga haciendo este tipo de videos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima edición de Curiosum Break. Hasta la vista.